Y me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reino Me puse tacones, me pinté y era fe Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de lentecuelas Y todos la vida me miran Y una purga por la vida